Si tuviéramos que buscar una palabra para definir a cada década de publicación en los cómics de Marvel, diría que los años 60 fueron alegres, los 70 fueron creativos, los 80 fueron maduros y los 90 fueron violentos. Sí, como recordarán en el video que hice hace poco cubriendo la recordada saga del clon de Spider-Man, que si no lo vieron se los dejo al final de este video para que puedan ir y echarle un vistazo, mostraban un enfoque bastante extremo de lo que había sido el trepamuros a lo largo de su historia, con tramas bastante oscuras, telenovelescas, retorcidas, con los personajes sufriendo constantemente, con enfoques puestos más que nada en la violencia, en la tortura psicológica de los personajes, pero normalmente tampoco eran tramas que se caracterizaran por ser llevadas con cierta inteligencia, simplemente era un golpe de efecto, era parecer maduro, aunque no lo fuesen, era intentar mostrar que los cómics habían dado un paso más, intentando complacer a esos niños de la década pasada que ahora eran o adolescentes o adultos, y en algún punto todo este rebusque y todo este drama y toda esta depresión tenía por ahí un resultado contraproducente, siendo un tanto infantil en la ejecución. En aquel entonces tal vez no se sentía así, pero después ya pasamos a la sofisticación que tuvo Marvel en los 2000 y mirando para atrás nos dimos cuenta que los desarrollos, cuanto más adultos intentaban ser, por estos cánones que dije de violencia y de oscuridad, más infantiles resultaban. Como les conté hace unos minutos, estábamos viviendo uno de los periodos por ahí más extraños en lo que se refiere al universo de publicaciones de El Hombre Araña. Esto hacía que, de cierta manera, fuera bastante hostil para la llegada de nuevos lectores, ya que ni bien abrías la primera página ya te estaba refiriendo a 40 cosas que pasaban, o en las colecciones paralelas del mismo personaje, o a cosas que se habían originado en 30 años antes de publicaciones. Es ahí donde surge una idea de presentar a un nuevo personaje, Phil Urich, sobrino de Ben Urich, este compañero de trabajo de Peter Parker en el diario El Clarín, emulando, repitiendo, haciendo como una especie de refrito de las primeras aventuras de Peter con sus trajes con telarañas, pero haciendo una subversión de expectativas y siendo el foco de este nuevo poder justamente el suelo del Green Goblin del fallecido Norman Osborn y su adyacente tecnología. Entonces, vimos una miniserie de 12 números ambientados durante la asada del clon, donde Phil, primero para intentar salvar a su tío de unos matones y después por eventualidades que ocurrían en la Nueva York de los cómics de Marvel, se calzaba las mallas del duende, el deslizador, agarraba las calabazas bombas y salía a combatir el crimen con todo lo que conllevaba su experiencia y la falta de práctica. Y también, lo que le decía bastante interesante a esta serie, a pesar de no ser una genialidad, pero estaba muy bueno que, de una forma similar a como pasaba en los cómics de Spider-Man de los 60, con toda esta mala publicidad que le decía el diario El Clarín, él tenía que cargar con el peso de lo que significaba el nombre del duende verde, porque hasta ese entonces hubo unos cuantos duendes, no todos verdes, por ejemplo estaba el Hawk Goblin, el Demon Goblin también, todos habían sido villanos, entonces por primera vez, y para la certeza de nadie, teníamos a un héroe llevando la máscara del duende verde. Estas aventuras culminan casualmente durante los hechos de la saga de Oslo, que también cubrí en este canal, si tienen ganas vayan a ver la lista de reproducción, cómics en el recuerdo, y es el primer video de todos, ahí les voy a contar un poco de qué se trata, pero lo que nos importa es que hubo un ataque de sentinelas, y los que cazaban a los X-Men, en Nueva York, y el Goblin intentando salvar la vida de unas personas en un edificio, logra vencer a uno de estos enormes robots, asesinos de mutantes, pero a cambio de romper su traje, el cual era la fuente de sus poderes, y poniendo, de momento, punto final a su carrera como héroe. Este hubiera sido un gran arco, podríamos decir que es una miniserie, si creemos, no sé si 12 números califica como miniserie, me parece que es más serie limitada, miniserie creo que es hasta 6 números. Pero hubiera sido, de repente, un personaje el cual es muy accesible, por esto de que no interactúa tanto con otras series, que si vas del número 1 al número 12 podés ver todo su recorrido, de que a pesar de estar fuertemente involucrado con historias anteriores, y con todo el universo de Spider-Man, se entiende bastante solo, podríamos decir que es una lectura bastante de su época, pero disfrutable y bastante entretenida, y la cual, a diferencia de toda esa maraña de delirios que era la saga del clon, acá podías ver un poquito de cariño por parte de los autores. Pero, como ya se demostró anteriormente en este canal, los cómics, especialmente los de Marvel, sufren un gran mal. ¿Y cuál es ese mal? Que cada cosa que se hace bien en una época, después es retomada en una época posterior, y probablemente arruinada. Entonces, un personaje que adoptamos, que quisimos, que nos gustó, que nos enganchó, con el que nos encareñamos, viene otro autor, con otras ideas, con otras influencias, con otros enfoques, con otros fines, y nos lo estropea. ¿Para qué? Para nada. En este caso, primero, a Phil Urrich se lo introduce en una serie conocida como Los Runaways, que incluso tuvieron una serie live action con tres temporadas, por ahí alguno los conozca de ahí, los cuales eran una serie de personajes adolescentes nuevos, con influencias de los rincones más variados del universo Marvel. Había extraterrestres, mutantes, gente con tecnología. O sea, eran como todos hijos de villanos que venían de secciones diferentes, y que, haciendo una analogía de lo que es la adolescencia en el mundo real, se rebelaban contra los padres, y al final terminaban formando como un grupo de autoayuda, donde había jóvenes héroes, entre comillas, veteranos, el cual uno era justamente Phil Urrich, que tenía este estatus por sus andanzas en la serie de Green Goblin de los 90, donde los guiaba y que finalmente terminaba manifestando algún tipo de problema mental y se volvía un antagonista. Este era el primer clavo en el ataúd de lo que sería la carrera heroica del Green Goblin, ya que después, en el recordado run de Dan Slott, que duró casi 10 años en las colecciones arácnidas, del cual suelo hablar bien, pero que también tiene sus puntos flacos, se nos lo presenta como un personaje totalmente despiadado, asesino, ventajero, un total psicópata. En este caso, accede a la tecnología del Hobblin, es decir, este duende de capucha naranja y de cara verdosa o marrón, convirtiéndose en un verdadero dolor de bolas para Peter Parker y teniendo una serie de tramas donde se lo termina nivelando con lo que habían sido todos los Goblins anteriores. Entonces, cualquier característica que hubiera tenido en estas encarnaciones de los 90, se termina perdiendo en pos de un golpe de efecto y después, sus sucesivas apariciones fueron de mal en peor, porque cuando en el arco superior Spider-Man se arma la armada Goblin, que está la reina Goblin, bueno, Norman Osborn, que es como el Green Goblin, Phil Uldich se convierte en el Goblin Knight, culminando como una especie de destino manifiesto, porque el punto de los cómics de Green Goblin de los 90 era justamente como Phil, por medio de sus virtudes, se lograba sobreponer a la influencia del gas Goblin, que había vuelto locos y malvados, a Norman y a Harry, pero en este caso nos está como demostrando que no importa cuánto se haya esforzado, no importa el buen corazón que tuviera en su momento, siempre invariablemente iba a terminar siendo un villano, lo cual es bastante deprimente y bastante innecesario, porque podrían haber inventado un personaje nuevo, como fue, por ejemplo, antes de Dan Slott, en el arco de One More Day, donde se nos presenta a Menas, que es este, creo que le dicen Grey Goblin también, que en realidad era una mujer, que termina siendo la novia de un Harry rehabilitado, por bueno, por todo el rebote, es el mefistazo que no viene el caso, y que después saldría lo engañado con el padre, con Norman, terrible culebrón, y que al final tiene un bebé que resulta que es de Norman, no es de Harry, bueno, todo ese personaje de última, que vuelve otra vez a la misma sintonía de la saga del Goblin, es un personaje nuevo, y funciona bien, pero en el caso de Phil, la verdad que a mí me dio muchísima lástima que lo terminaran simplificando y convirtiendo en un Goblin más del montón, así que bueno, gente, no hay mucho más para contar de este personaje, seguramente, ya sea en su encarnación clásica o en sus apariciones más recientes, todos ustedes lo deben haber visto pulular por las diferentes páginas arácnidas, me encantaría leer qué opinan de él, si tuvieron la suerte de, como dije, de leer las historietas que lo empezaron todo, o por el contrario se lo encontraron en la actualidad y lo percibieron como un malo más genérico, y solo me resta decir que si les gustó el video les voy a pedir un like, así estos videos tienen mejor difusión y llegan a más fanáticos de los cómics en YouTube, y si justo da la casualidad de que este es el primer video mío que mirás te voy a invitar a que te suscribas así te llegan más videos como este hablando de cómics en el recuerdo y también, por qué no, noticias relacionadas no solo a los cómics sino también al manga, al anime, a las series, a las películas y a los videojuegos. Hasta la próxima.